Atención, 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 preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época, algo nunca antes visto, es el verdadero show, Pedro N.B.J. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste, yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Hoy es presionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte, tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada. Hoy es presionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es presionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma. Magdalena pero esconde tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala Que un huracán Creída Tu siempre está luciendo Tu infiniuza, tu inocencia Con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición Y la maldad Vendida Tu luz es como Santa Magdalena Pero esconde tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala Que un huracán Me conquistaste por un error Equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tu me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tu me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída Pecadora, peligrosa, explotadora Hipócrita, traicionera Tu me haces cantar así Las bonitas no son fieles Las bonitas no son fieles Olvidando que este amor te va olvidando, siempre será difícil para mí, el tratar de olvidarte, hay que estar en mi destino. No vayas a pensar que siento peña, no pasas este brillo aquí en mis ojos, solo dos gotitas de escarcha, y no tardes a ver que ya te marchas. Pedro, el DJ Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no está, porque no está. Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor, yo estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, y solo estoy. Cuando volverás, porque tardarás, mira que sufriendo estoy, siempre me amarás, cuando olvidarás, esto es lo que espero yo. Yo tengo una mujer que quiero, una mujer que quiero, y me quiere a mí. Entre los dos, hay un acuerdo, no separarnos nunca jamás. Entre los dos, hay que lindo nombre tienes, tuya es mi alma y mi corazón, y en mi mente está grabado, tu lindo nombre de Mariluz. Y en mi mente está grabado, tu lindo nombre de Mariluz. Como te quiero mujer, como te quiero mi amor, como te quiero mi Mariluz. Como te quiero mujer, como te quiero mi amor, como te quiero mi mariluz Víctor Dominguez, a la mano con tu voz Vaya Retro, please play Cuando tú creas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si volviste a mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si volviste a mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si volviste a mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Venga, retro, disple Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Adiós amor, por siempre digo adiós Pronto me iré y nunca volveré Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás muy triste, llorarás Mega Retro Display Más nada Solo un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, vos cuba estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Al nombrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor Adiós mi bien Y luego al señor Que sea feliz Escrito al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Y luego al señor Que sea feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Repro Discoid Más nada No importa Que te hayas ido No importa No importa No importa Que te hayas ido No importa No importa No importa Yo sé Que tu partida Me hace Mucho daño Ya no podré Ser feliz Por culpa de tu amor Yo solo andaré Solo andaré Llevando el dolor Que me dejó tu amor Pero no importa Que te hayas ido Dejando el corazón Herido Pero no importa Que te hayas ido Ya pagarás Por tu cruel traición Me da 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 Disfrutando el espectáculo Rondero de Vega Retro Display No me diga amigo Que no deba más La ingrata se ha ido Ya no volverá Por eso no importa Una copa más Si es que ya no tengo Con quien platicar Quiero en el fondo De mi amarga copa Mirar tus ojos Y acabaré mi pena Quiero mis labios Mojar de frascura Sentir del vidrio Beso de ternura Busco un amigo En el champán Que bebo Pa' su burbuca Me hablan del recuerdo Busco un amigo En el champán Que bebo Pa' su burbuca Me hablan del recuerdo Nada me importa Que la gente Ande diciendo Que soy un borracho Y que En el amor Perdí Pues si yo bebo Lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó Solo por interés Nada me importa Que la gente Ande diciendo Que soy un borracho Y que En el amor Perdí Pues si yo bebo Lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó Que triste me dejó Solo por interés No te acabes No te acabes Que se acabas Que se acaben De existir Solo si te tengo Seguiré viviendo Fumando y tomando Yo me sentiré feliz Yo me sentiré feliz Tengo que matar Tengo que matar la pena Antes que me mate Por eso vivo Un montón de cosas Y las emociones Que en mi sangre Van quedando Son tan grandes Los dolores Y por eso estoy llorando Solo nubarrones Que dañe en mi vida Mientras tanto Tú te vas En busca de otros brazos Y yo confiendo Mi suerte Y te quedaré Solo nubarrones Que dañe en mi vida Mientras tanto Tú te vas En busca de otros brazos Y yo cumpliendo Mi suerte Y te quedaré Porque las mujeres Poco a poco Van matando Mis tranquilas emociones Que en mi sangre Van quedando Son tan grandes Los dolores Y por eso estoy llorando Porque las mujeres Poco a poco Van matando Mis tranquilas emociones Que en mi sangre Van quedando Son tan grandes Los dolores Y por eso estoy llorando No me hagas sufrir No me hagas sufrir No, no Me voy a morir No quiero llorar No quiero sonreír No me hagas sufrir No, no Me voy a morir No quiero llorar No quiero llorar No, no No quiero sonreír Al control de las mezclas Petro El DJ Mega Retro Display Más nada